En esta nueva escuelita nos vinimos aquí a la terminal de transporte del norte de la ciudad de Medellín y por aquí están los chicos. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo se encuentran? ¡El señor, señor! ¿Sabe por qué vinimos a la terminal de transporte del norte de Medellín? Porque a la amistad se debe sobresalir, y más cuando una persona es bondadosa. El sacerdote de acá se llama el padre Freddy, el papellan de acá. Y uno tiene que ser agradecido con esas personas, porque fue muy bondadoso cuando lo conocí. Entonces voy a ir a darle un saludo como testimonio de que realmente uno tiene que ser consecuente con las cosas. Y si él fue muy bueno conmigo, yo también tengo que ser recíproco y ser bueno con él. O sea que vamos hasta la capilla para que lo saludemos y démosle la sorpresa. ¡Vamos! 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 Padre No está Que no ha llegado Bueno, esperemos para darle la sorpresa Que él ya llegó Pero salió a dar una vuelta A visitar Algunos fieles de aquí de la terminal Esperemos a ver que llegue Bueno, como le mencioné Este es mi amigo El padre Freddy que veníamos a visitar Hace años, no lo veía Tengo mucha alegría verlo Porque tenemos que ser consecuente con las cosas Y sobre todo La bondad siempre es llevarla en el corazón Y seguir el gran ejemplo de Jesús Como le dije en la aplicación Padre Esta La mayoría de la gente Es la vocación A la Virgen del Carmen Como terminal de transporte Me imagino que esa Se encomienda todos los días acá Bueno Ahorita les decía Que esta capilla Se llama La Medalla Milagrosa Pero de esta puerta Para afuera Y aquí también Toda ella Está entregada Y consagrada A la Virgen del Carmen A la persona de los conductores La capilla Funciona aquí Desde hace muchos años Aproximadamente 35 años Está aquí funcionando La capilla En la terminal Y tiene un nombre Esta capilla Se llama La Medalla Milagrosa Entonces Es un espacio Para un discurso Que le digo Que la religión En este caso La católica Pues tiene aquí Su parte Que estamos pues Unidos Para hacer Todo este trabajo De iglesia Entonces La iglesia Está metida En todo esto En el nombre De conductores Pasajeros A mí me tocó Una felicidad A veces Incluso La característica Que tenemos En la parte iglesia La vice-judicial Tiene la tienda De terminar Pero no No, padre En la taberna Nos vamos a quedar En la eucaristía Y después De la eucaristía Nos tomamos Muchos típicos De inmediato Y Bueno Así Nos vamos a quedar Aquí Sin hacer puña Como El pobre Que estaba Siguiendo Bueno Yo les voy a leer También la lectura De hoy Esta lectura Desde momentos Sagrados De la escritura De la escritura Martyr Kerry Un manual Para el resto De tu vida De la página 99 Y dice Dos conversaciones Hace poco Tuve Dos conversaciones Que se han Entrelazado En mi mente Desde entonces Alguien comentó De pasada El cristianismo Es demasiado Complicado Ese mismo día Alguien me preguntó Si tuvieras Que resumir Cómo vivir Como cristiano En diez palabras O menos Cómo lo harías Desde entonces He pensado Mucho En esa pregunta La vida cristiana Es bastante sencilla En cierto sentido Si tuviera Que resumirla En diez palabras Diría Fuiste hecho A imagen Y semejanza De Dios Actúa En consecuencia Hecho A imagen Y semejanza De Dios Tiene una Asombrosa Capacidad De bondad La reserva De bondad Que hay en ti Es enorme La acumularás O la compartirás Cuando compartes Esta bondad Con los demás La reserva Que hay en ti Se llena De sol De forma Sobrenatural Es una fuente Inagotable Ahora En tu momento Es hora De ser audaz Con tu bondad Es hora De empezar A crear momentos Sacrados Fuiste hecho A imagen Y semejanza De Dios Actúa En consecuencia Esa era la lectura Yo tuve dos Que se había encontrado Y tenía dos Conversaciones ¿Cuáles fueron Las dos conversaciones? Vas a la primera Que tu Que alguien Dijo Que Que Estaríamos Era muy difícil Estaríamos Era muy difícil Vivirlo ¿Cierto? ¿En la segunda ¿Cuál era? Que se podía Definir Es una 10 palabras Y que se podía Resumir En 10 palabras Que si Estaríamos Era muy difícil Y la otra Conversación Era ¿Cómo nos Resumirían 10 palabras? Y una Cosa como tal La recertada Que Con natural Que nosotros Fuimos En imagen Y semejanza De Dios Y todo Lo que tiene De Dios Radia Es volvario ¿Cierto? Y radia Felicidad Y radia Bienestar Y vamos En imagen De semejanza De Dios Como lo vivió Su Hijo Que lo manda De la Tierra Jesús En Jesús Vemos Que también Él radia Todas esas cosas En Jesús Vemos Todas esas Enseñanzas Para la vida Que uno existía Y no solamente Lo dejó En estos libros Porque le dio A algunos escritores Sino que También Lo dejó En un libro Que Jesús Llamó Un manual De convivencia Y de la Sala Ese manual Se llama La ¿De a qué? La Biblia Le damos La Biblia Compartamos La Biblia Manejemos Todas esas Enseñanzas Y nos vamos A morir En un momento De estos libros Y vivamos A Ismán Y se llamaban Saludos Como fue su hijo Como somos Nosotros Hermanos De Jesús De hijos De hijos De María Somi Somi De Jesús Dó Chau 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 Chau